... ... ... ... ... ... ... ... ... Señora bonita ... ... ... ... ... ... ... Usted es el nuevo rendatario de la pescadería. Jonathan Muñoz, mucho gusto señora. Dígame Matilde, como todos nomás. Mi nombre es Matilde García. Muchísimas gracias, señor. Digo, Matilde. Bienvenido al mercado, Jonathan. Gracias. Señora bonita ...